Paraboya Paraboya Na si ngaar na pataar A ko daru jahan mar 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 da Taha qadra a ko dar je tine mojini be mar mar da Na si ngaar na pataar A ko daru jahan mar mar da Taha qadra a ko dar je tine mojini be mar mar da Saktol a paitse Saktol a paitse Sa adubabha ya He know I killed a heredera He knows I healed a heredera He knows I couldn't weit thee made me Y vivo para vos, ya no hay leyes, y vivo para vos, ya no sé vivir 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 Y vivo para vos, ya no sé vivir